Si tal vez usted me puede actualizar con la información, ¿Conoce acaso, mi querido Segundo Zambrano, qué ha pasado en el tema del Mall Santo Domingo, o el Santo Domingo Mall, o Guerebe, como se llame? Hasta el momento de lo que conocemos, la iniciativa planteada, pero de allí mayores detalles en cuanto a la ejecución propiamente de la obra, que es la parte que interesa, pues, poco, ¿no? Poco. 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 Porque el día de hoy me enteré que ya han subido al portal, por ejemplo, el tema relacionado con el centro de faenamiento, y esa es una gran noticia. Es decir, por lo menos, ya se ha adelantado en eso. Pero, ¿Qué pasa con el Santo Domingo Mall? Esa es la parte que interesa, y lo manifestamos, ¿No? Por trabajo periodístico que hemos venido llevando a cabo, y justo aquí en este sector, ¿No? Ahí están las imágenes, el sector del arbolito, ahí el fondo ya las tomas de la avenida Héctor Aguavil, y de ahí sí, pues, ya vamos abriendo la toma correspondiente. Estos son los terrenos, ¿No? Indicados para el efecto, la construcción del denominado Mall Santo Domingo, ¿No? Donde irían allí comerciantes, se ha mencionado, ¿No? De la peatonal tres de julio, aparte también irían algunas empresas de transporte que prestan el servicio sobre todo a lo que es el sector rural, algunas parroquias, comunidades, en fin, y claro, ¿No? Se buscaba de alguna manera en este sitio que ya se ha llevado a cabo algún trabajo previo en lo que es a planeamiento, ejecución de algunas obras que son importantes, pues, la construcción, que es la parte clave, todavía resta, ¿No? Así es que estuvimos por allí. Está la plataforma, pero nada que ver. Ahí habían unos locales, yo creo que ya no hay, ¿No? De esa parte. Ah, ha quedado las plataformas, mini plataformas. Los vestigios, nada más quedan allí. Se tumbaron. Claro, estas son las que fueron derrocadas, ¿No? Menos mal, porque en realidad lo que servían era de guarida para malvivientes y más, ¿No? Claro, claro. Qué pena, oiga, por el que por el que colaboró con colaboró con esto, ¿No? Porque dicen que eran los aliados estratégicos los que siempre colaboraban para este tipo de iniciativas, ¿No? A cuántos pobres se les hubiera podido ayudar, vea, con ese cementito y ese material. Claro, imagínese, ¿No? Tome en cuenta que en algunos de los mismos se colocó hasta puertas. Esto está más o menos como la ciclovía de la río Zamora. Eh, casi. Proyecto fracasado. Bien, bueno, y en concreto. Hasta allí esto, ¿No? Ahora más adelante tomemos en cuenta y esta es especie de hangar que según se manifestaba sería para las unidades de transporte, ¿No? En lo que se refiere ya lo habíamos mencionado. Pero no es al frente el parquedero de los de los transportistas. Tentativamente. De donde está cerrado. Tentativamente se mencionaba esto, ¿No? En la parte posterior, bueno, claro, en la actual, a ver, es Avenida Rodrigo León Pesantes, por el que cambiaron de nombre. Y hasta el techo ya ha marchado. Mire, ya una hojita ya no está por allí, no hay, no hay, no hay. Vea, ya se ha volado una. Se ha volado, seguramente se voló con el, con el, como es el fuerte viento que ha estado haciendo. Claro. El temporal. El temporal. Bueno, y entonces, y a ver, ahí sobrevivían estos señores de esta organización que se dedicaban a la venta de animales, eh, aves y todo esto, ¿Qué? ¿Qué viento? Sigan ahí. Asociación Pavo Real, ya tres años, oiga, qué rápido que pase el tiempo. ¿Sigan ahí vendiendo? Tres años, sí, pero quedan pocos, quedan pocos del número que eran en un inicio en realidad, ahora ya quedan muy, muy pocos ejerciendo la actividad. Patos. En ese sector. Sí. Gallinas. Ahí están. Pollos, o gallos quilicos, estos loritos, más patos, estos, ¿Qué son? Palomitas. Ah, palomitas cuculíes. Cuicitos. Cuicitos también venden. Claro. Ahí están. Huevitos criollos también. Compra huevos usted ahí, si le gusta el huevo. ¿A quién no le gusta? Ay, bueno. Pasado por agua, frito. El comerciante es cosa seria, dice que de noche, a las diez de la noche, si no le dan su huevo frito, su huevo cocinado, no puede dormir. No, no, para nada. Claro. Vamos a ir a escuchar qué dicen los, los comerciantes en el lugar que comentan sobre su suerte, tres años ahí esperando que algún rato se haga el Santo Domingo Mall. Ahora, no sé cómo irán a poner los animalitos en caso de hacer el Santo Domingo Mall, ¿No? Vamos a ver. No hay nada, no ve cómo está vacío, vacío, no hay ventas de nada aquí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Tres años, pasados los tres años. ¿El ofrecimiento cuál fue a su momento? Ninguno. Todo fue lo que lo que el señor alcalde nos ofreció, hasta la vez no está. ¿Qué les dijo acá, actividad inmediata? ¿A qué? La que nos ofreció que nos iba a ayudar con guardias y nunca llegaron los guardias. Aquí nos dejó solo y usted, usted como ve, aquí todo botado. ¿Ustedes antes cumplieron la actividad de la final de la tres de julio? La tres de julio y San Miguel. Bien. El tiempo usted ya nos mencionó que ha transcurrido. Se decía de pronto la ubicación de una mina terminal acá y de pronto también el comercio por acá de la tres de julio. ¿Qué saben al respecto? Yo hasta el momento no le podría decir nada de eso a ella. No se ha sabido, no hay información. No hay información porque todo que ya, 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 y nunca hace nada la mini terminal. Ahora de lo que vemos parece que van quedando pocos, algunos ya se van, algunos como se han retirado porque ya están endeudados y no tienen cómo pagar. No hay, no hay venta. Y algunos compañeros de aquí se han retirado y seguido a trabajar ahí en la tres de julio San Miguel, que están trabajando, que nos dijeron que los iban a retirar hasta la vez los retiran. Entonces por eso el comercio se va para allá, o sea, ya están ya. Están retornaron a la señora. Retornaron allá, están en el puesto, ya están trabajando y uno siempre se pide que nos ayuden, que los manden para acá, pero no los pueden retirar y los tienen. Siguen trabajando. Si usted desea puede ir a ver allá que ahí están con las gallinas, con todo están allí. Mientras tanto acá la actividad, de alguna manera ustedes continúan, ¿no? ¿Qué no más se comercializan? Todo lo que es animales, lo que es pavos, patos, gallinas, gansos, cuyes, conejos, pajaritos, perico australiano, cacatúas. Bien, hay que invitar a la ciudadanía que los visiten, ¿no? Porque entendemos la actividad del trabajo todavía continúa. Les invitamos a la ciudadanía que nos, que nos, que nos vengan a visitar acá, porque los mismos clientes que teníamos allá sí nos vienen acá, pero invitamos que siempre nos estén visitando para acá. Bueno, aquí el sector, ¿cómo se llama aquí? Bueno, creo que le cambiaron de nombre, ¿no? Este es la calle. Rodrigo León Pesante. Rodrigo León Pesante. Sí. Justo donde, según se menciona, sería la construcción del Mall Santo Domingo. Sí. Bien. ¿Su nombre si nos ayuda? José Torres. José Torres, le agradecemos para mi estación, nuestro trabajo periodístico, muy amable por su tiempo, y así nos da a conocer cuál es la situación, y vamos a seguir dialogando con más ciudadanos aquí, como pueden apreciar en las imágenes, ahí está lo que se comercializa. Y, en realidad, la invitación, ahí está la ciudadanía para que visiten, ¿no? Acá, aquí en ya. Cinco de junio dos mil veintiuno habrían sido reubicados, ya de lo que nos dice dos mil, dos mil veinte, perfecto, ahí rectificamos, entonces, ya serían tres años acá en este sector, justo aquí aledaño ya a la cooperativa nueve de diciembre, ¿no? En este sector. Y algunos puestos, como nos decía nuestro entrevistado, ahí están las imágenes correspondientes, algunos ya prácticamente han dejado allí, solamente lo que queda es la carpa en este sector. Bueno, se complicó la cosa, oiga. Se está bien. Hay que seguir esperando, tendré un poquito de paciencia, ¿no? Tres años ya transcurridos, imagínense. Ya, tres años, un hito más, a decir. ¿Qué será, oiga? Vamos a ver, ¿no? El presupuesto ya lo probaron a inicios de semana, y bueno, el anterior fue, ¿no? En una sesión de consejo, y vamos a ver, ¿no? Qué tanto se destina para la ejecución de estas obras que son macro, obras consideradas, ¿no? Importantes para el convivir de los santodomiqueños. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.